En las nueve y treinta y tres minutos se da inicio a la sesión ordinaria número noventa y ocho, señor secretario. Buenos días, ¿quién no ocurre para sesionar? El primer punto de la tarde de la aprobación de estas anteriores, en esta ocasión se presenta la correspondiente sesión ordinaria noventa y cinco, que se le dio el dieciocho. Se reciben observaciones al acta de la sesión ordinaria número noventa y cinco. ¿Quién aprueba? Todos los presentes de sala, señores Labra, Arias, Avedra, Irina, Osterra, Echiduría y señora Campuzano. Buenos días, ¿qué punto? Punto número dos, informe de comisiones. Señor Arias. Sí, se realizó a continuación de la última sesión de Consejo Municipal una comisión de salud, donde principalmente fue una exposición del director de salud, junto con el director de la Corporación de Desarrollo Social, estuvieron presentes, además del consejo en pleno, los consejos de usuarios de la salud. Los temas principales a abordar fueron cómo se planteaba este segundo semestre en el tema de la salud en nuestros centros asistenciales, y con principal énfasis en la puesta en marcha de las horas por teléfono, de la toma de horas por teléfono de nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Hasta por ahí no me quedaría por ahora. Quedo pendiente hacer otras comisiones con los directores de salud, y una siguiente con los trabajadores de la salud. Gracias. 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 Para mostrarme sobre la 152 millones de pesos. Lo que se propone es hacer una modificación presupuestaria cercana a los 330 millones con una serie de iniciativas que están planteadas en el detalle y que ustedes pueden ver adjunto. Entonces, la idea es que en reunión de comisión podamos discutir abiertamente la pertinencia de esta iniciativa, pero obviamente la propuesta nuestra es ya estar a modificar el presupuesto con cargos mayores de ingresos y eso nos va a permitir financiar obras de beneficio directo para la comunidad. Bueno, ahí está la minuta que se ha entregado y obviamente una discusión abierta que vamos a abordar en el marco de quizás después de la reunión de la comisión de planta municipal y discutir. Son propuestas a debatir, pero obviamente lo que planteamos dado el tema, la señal positiva nuevamente que hemos tenido en materia de presupuestaria es discutir esto. Con una serie de iniciativas que están planteadas ahí y que vamos a poder debatir abiertamente con el consejo. ¿De acuerdo? Eso. Bueno, el punto número cuatro es la solicitud del Consejo Municipal, el Honorable Consejo Municipal aprobó el otorgamiento y subvención a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín por un monto de 100 millones de pesos con el objeto de ejecutar proyecto denominado Habilitación Centro Diurno para el Obulto Mayor, ubicado en Tomás de Campanela 5771. Bueno, presidente, este mismo honorable consejo el pasado 18 de julio aprobó una modificación presupuestaria que junto con contemplar aumentos de ingresos, aumentos de gastos, también establecía el traspaso de gastos para aumentar la subvención a la Corporación con el objeto y monto señalado recientemente. Ahora se está haciendo la formalidad de aprobar el otorgamiento y subvención, que está en todo caso presente don Álvaro Medina, secretario general de la Corporación, si es que hubiese que ampliar, pero esto ya se explicó en ese momento. Muy bien, claro, lo que pasa es que se aprobó la modificación, pero no la subvención, aquí sí que podemos votar inmediatamente, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en votación entonces, se solicita al Consejo aprobar el otorgamiento de subvención a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín por un monto de 100 millones de pesos con el objetivo de construir el proyecto denominado Habilitación Centro Diurno para el adulto mayor. ¿Quién aprueba? Unánime, todo el consejo. Vamos al siguiente punto. Para el punto número quinto, la aprobación de otorgamientos de las siguientes patentes de alcohol. Son dos solicitudes presentes. La primera, respecto a una reconsideración de un traslado de patentes de alcohol, y es que el requerente es la botería de Mónica Fernando Lumea Montero, que es una presencia igual de responsabilidad, para el giro de depósito de alcohol, que tiene solicitado el traslado desde su dirección actual de Venoso-Corsoli 4893 a Sebastopol 404 Local B. Y en segundo lugar, una solicitud breve, es decir, una solicitud nueva de patentes de alcohol del requerente licores.cl, o sea, por acciones, para el giro bodega de vino, licores y cerveza, en la dirección de Salomón Sumar, ante el 420, bodega J1. El presidente de los documentos fueron remitidos a todos los consejales y concejales para esta sesión, y está presente en la sala. Don Alexis Carmona, encargado de la dirección de seguridad ciudadana, lo acompaña también doña Evelyn Urrute, profesional de vista de infección para escoger el punto. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a los profesionales. ¿Y cómo es normal en estos casos? Vamos, caso a caso. Muy bien. Vamos, vamos, primero. Muy buenos días. Bueno, la primera patente es la bodeguería Mónica Fernández Olmedos Monteros. Es una solicitud para que se reconsidere un traslado que ha sido votado negativamente hace unos meses atrás, durante este año, ¿no? Bueno, un poco para recordar algunos antecedentes importantes, este es el depósito de alcoholes, la dirección actual es Benoso Bosoli, 4893, y la dirección de traslado a Sebastopol, 404, local, E. Entonces, acá se desglosan algunos antecedentes relevantes, el factor de riesgo de la dirección de seguridad ciudadana, que indica la cantidad de depósitos de alcoholes que hay en la avenida Sebastopol, que son tres, un restaurante diurno, almacenes, expendio comida rápida, establecimiento provocional de salud, no permitanciaron a ninguno, la Junta de Vecinos de Castilina Salomón Sá, que corresponde al área geográfica, el Comité de Seguridad Siempre Seguro, el Club Deportivo de la Castilina, Club Deportivo Mayor Caminando Juntos, y Mujeres Emprendedoras Sector Sur. El informe factor de Carabineros no se ha recepcionado a la fecha, y tenemos acá el informe de validación comunitaria. Entonces, para poder dejar claro esto, se han hecho dos validaciones comunitarias, una el 4 de marzo del 2019, donde se entrevistaron 52 casas, del total de esas 52 casas, 42%, estaba en desacuerdo en ese momento, con el traslado, y el 41% estaba de acuerdo. Con fecha 2 de julio del 2019, se realiza una nueva validación comunitaria, se amplió las casas encuestadas, que son 100, y de ese total de 100 viviendas, 50% están de acuerdo, y 21% están en desacuerdo. Respecto del informe de pronunciamiento de la Junta de Vecinos, con fecha 6 de marzo, se recibe la carta de la Junta de Vecinos, Castilina Salomón Sá, comunicando por este medio, que la directiva estaba en desacuerdo en ese momento con la instalación del depósito de alcohol. Pero en esta oportunidad, con esta reconsideración que se solicita, con carta recibida acá el 8 de agosto, se recibe el pronunciamiento de la Junta de Vecinos, Castilina Salomón Sá, donde ellos señalan dos cosas. Primero, que han hecho una encuesta por su propio medio, digamos, donde el 51% de los vecinos declara estar a favor del traslado y un 48% en contra. Y además de eso, ellos hacen una asamblea donde asisten 60 personas, de lo cual el 55% declara estar de acuerdo y el 45% declara no estar de acuerdo. Se ajustan cada uno de los documentos señalados, tanto en la primera presentación que se hizo en el mes de marzo, y también lo que se hizo ahora durante esta apelación que solicita la Constitución. Eso es lo que se cuenta. Muy bien. Se solicitó la palabra el consejero Líder y luego el consejero Ladra. A la Junta de Vecinos de la Salomón Sula, Suma y no se le consuma todo. ¿El pato de la Salomón Sá? Sí, está bien. Ah, la Salomón Sá. No te pregunté nada por la otra. Porque la Suma le hace una encuesta, pero no está la Junta de Vecinos. La otra pregunta de la Junta de Vecinos no hay encuesta. No, pero es que se... Muy bien, tiene más... ¿Se le preguntó la Junta de Vecinos? Sí, dice que hay 0,0 establecimientos. Espero que el metal rojo consiga a tu puerta. ¿El colegio? ¿El que no aparece? ¿Eso? No, una consideración menor, un colegio. Y yo creo que aquí hay una cantidad importante de... Yo diría, los vecinos siempre se han quejado también por los locales comerciales. Hace poquito... No, no, hace poquito, hace como un año y medio o dos, cancelamos una paciente ahí del cole. En la misma situación que se provoca en el barrio. Y la Junta de Vecinos dice que no. Y la validación comunitaria también dice que no. Solo no. Falta el colegio. ¿Se nos ha causado? Solamente una consulta. ¿Jara Minero no es frecuente que no conteste? ¿O por esta vez no contestó la versión? ¿Siempre contesta o no se contesta? ¿No? No, solo es. ¿El conjunto correspondía, si corresponde, o por qué no se consultó a otra Junta de Vecinos o se concentró en la del lugar? Eso. Se consultó a la Junta de Vecinos que está dentro de la área geográfica que comprende la solicitud, la dirección donde se desea emplazar la bolidería. No se consultó a otra Junta de Vecinos por ese tipo de... Es lo que está en suerte, ¿no? Sí. Y en el caso del establecimiento educacional no se consideró en el informe. Se puede considerar, sí, en el posterior informe de que el colegio está a más de 100 metros del punto donde estaba ubicada la dirección de la bolidería, por lo tanto, por eso no se señala en el informe, pero, claro, se puede necesitar aún más. Y respecto de carabineros, carabineros, bueno, a veces no responde y otra vez no responde los informes. ¿Señores Saavedra o luego señores Conchegna? Eso puede ver el tal de un que no se consultó. Ah, eso, que no se consultó. Es que no entendió la pregunta que le cayó. Porque lo que le dice, mire, es cierto, está hecho el territorio, pero la Junta de Reconteción está al frente, ¿no? O está más en realidad. Pues la Salón Suma. Entiendo que... ¿Por qué no se consultó la Junta de Sino, la Salón Suma? No, no, esto es Ciudad de Tobol. Esto es Ciudad de Tobol. Por eso me llamó la atención y hablar de las sumas. Ah, no, no, no. ¿Está bien la primera, ¿cierto? Sí, la primera. ¿Qué tal de la primera de... Estamos en el de Ciudad de Tobol. Estamos en Ciudad de Tobol. Yo no sé si está diciendo el Parangó, porque a una silla, o a una silla, o a otra silla, o a otra silla, o a otra silla. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque a una... Aquí hay dos casos. Uno se da a Tobol. Sí, y la otra silla. A una se le pregunta la Junta de Sino y la otra se hace una encuesta. ¿Por qué no usamos el mismo... Está en la CET y está en la Suma de Sino. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa que, en general... Claro. En ambos casos se hicieron una encuesta, ¿no? Sí. En ambos casos se consultaba la Junta de Sino. Sí, por favor. Siempre que nosotros tenemos solicitudes, se pide validación comunitaria y o pronunciamiento de la Junta de Sino. Son los dos en conjunto. A veces llega, otras veces no. La validación siempre la hace, porque lo molás en el organismo del municipio, siempre se hace. Pero el pronunciamiento de la Junta de Sino muchas veces no nos llega, así como el informe de Carabinete. No se pronunció los tres. Eso no. En una. Por eso no se pronunció. Y en la otra. Se pronunció. La encuesta. ¿Y por qué no está la encuesta? Porque no se aplican los criterios. No, el alborio, Alberto. El alborio tiene la encuesta. El alborio tiene la encuesta. No se puede ser alguien o perjudicarlo, sino que simplemente, no tienen, se moran. Entonces, hicieron la asamblea. Pero la validación comunitaria se hizo, ¿no? Sí, en ambos casos. Sí, en ambos casos. No, yo pensé que el consejero Lira se refería a quien se hubiera sido consultada la Junta de Vecinos Cantales de Chile, pero está más. No, no, no. ¿Cómo se está haciendo el cruce? Don Fernando. Siempre, siempre el colega hace el cruce ahí. Está bien, está bien. La verdad que este es un tema que ya habíamos visto, que yo la vez pasada los voté en contra, porque en la Junta de Vecinos había dicho que no. ¿Dice que no? No, ahora dicen que sí. No. Sí. Bueno, entonces yo leí mal. Ahora dice que sí. Lo que pasa es que yo, además, en esa oportunidad lo que solicité y que le pidieramos a la Junta de Vecinos que firmara el resto de la directiva, favorable o negativamente, pero por una cuestión de respaldo de... Porque siempre el criterio ha sido lo que los vecinos digan es lo que nos guía. Y siempre nos hemos guiado por lo que dice quien nos representa, que es la Junta de Vecinos. Yo, como la vez pasada, la Junta de Vecinos ha dicho que no, yo también dije que no. Ahora que la Junta de Vecinos dice que sí, digo que sí. Sí, obvio, pero el concejal, solo una aclaración, no siempre, tratando del consejo, todo el consejo vota, o en particular un concejal o un concejal vota tomando consideración eso. O sea, yo digo, no hay en particular, pero uno de los elementos... Había un concejal emblemático que independiente de si había progresión en tomar el contra de si no votaban en contra de lo que no estaban progresando para tener tal cola. Entonces, quizás la mayoría de las veces, eso sí, el consejo municipal, eso sí, como cuerpo, ha considerado... Sí, a su referencia. Y generalmente cuando no viene con validez, la acción comunitaria es favorable, vía consulta o Junta de Vecinos, generalmente, el consejo vota. Sí, a eso me refiero... Alcalde, sí que en esta oportunidad yo lo voy a aprobar, pero insisto que la Junta de Vecinos debe iniciarse como directiva. ¿La validación es negativa? Sí. No, también es positiva. Anteriormente... Es que hay dos validaciones, después agrandó el universo. Pero esa validación la hizo la Junta de Vecinos. ¿Cuál es decir? Bien, voy a votar por la Junta de Vecinos. Es que hay una cantidad de la Junta de Vecinos. No la único, pero esta es validación. Hay una municipalidad. A ver, para aclarar el punto de acuerdo con el informe que fue en checado. La Junta, la Junta, porque además se le hicieron dos consultas, ¿no? Porque la Junta, la Red Quirente, señaló que no se había hecho en tiempo y forma la validación comunitaria. Entonces, para no despejar dudas, se hizo nuevo. Entonces, en este caso, en la final, ¿no? Dice que hubo una asamblea, que el 55% estuvo a favor y el 45%, el 41% en contra, 50-41 o algo así. Y que en la validación comunitaria hubo un 50% a favor, un 21% en contra y un 20 y tanto por ciento que no fue a vivo. ¿Eso es? Pues es una primera actividad. Señor Contreras, ¿no? Bueno, acá cambió un poco la situación porque aquí lo que me informé fue el 4 de marzo. Todo salió en contra del contribuyente, en realidad. Y ya con la nueva situación de lo que me ocurrió, sale ya más favorable a lo que me ocurrió, ¿sí? Que aquí sale la consulta voluntaria es favorable y también tengo una asamblea de la Junta que es favorable, en realidad. Bueno, yo en mi punto de vista, en realidad yo voy a votar a favor. También el tema de que ellos quieren entender, quieren seguir con su fuerte trabajo en el sector donde la comunidad no le incomoda. Porque la comunidad también no le incomoda a la comunidad. Entonces, ese es mi punto de vista. Bueno, yo tengo un 50 horas. Bueno, yo tengo un 50 horas. Se solicita al consejo aprobador de tratamiento de adentro de alcohol. En este caso, no quiero decir dudas, es charlado de adentro de alcohol a nombre de Mónica Fernández del Nuevo Montero, giliposito de alcohol. En la edición actual de 2.48.23, charlado se solicita a hacer adentro de 404 locales. ¿Tiene la prueba? ¿Segundaria? ¿Cómo vota? Ah, una de las cosas. Por lo que está su votación, la concejala... Solamente hacer un llamado a los vecinos, porque de acuerdo a la encuesta, hay vecinos que sí se abstienen a responder y después a veces son los vecinos que también tienden a quejarse. Entonces, solamente invitarlo a las personas que participen en este tipo de encuestas, consultas, porque son tan importantes, ya que son personas que se van a ver afectadas ante cualquier evento que la botinería pueda traer. Así que, en este caso, no muy grave. Así que, eso es todo, Cristian. Muy bien. ¿Hay alguna otra fundamentación? No. Vamos al segundo caso. Bien, el segundo caso es licores.cl-spam, es una solicitud previa de patente de alcohol, es el giro, bodega de vinos, licores o cervezas. La dirección, Salomón Sumer, 3420, bodega J-1. Dentro de los antecedentes, es importante señalar que está dentro del factor de riesgo, los depósitos de alcoholes, que están en el serrano geográfico, dos restaurantes diurnos, después un expendio de cerveza, un bar, tres almacenes, en teoría, su aire verde, cero establecimientos educacionales, comité de seguridad sumar uno y sumar dos, comité de ayudado, comité de medio ambiente sumar verde, comité de seguridad sumar seguro. El informe carabinero a la fecha no ha sido recibido, entonces no es el plazo legal para recibirlo. Y el informe de validación comunitaria que se realizó con fecha 20 de agosto, indica que de 76 casas impuestadas, el 70% del total de los entrevistados está a acuerdo con la instalación de la bodega de licores, de vino y cerveza, ya que no entran oxígeno a la bebida alcohólica en el sector, no lo considera una problemática para la comunidad. Y el 9% de nuestro estado está en desacuerdo con la instalación de la patente de alcohol, debido a los problemas que generan tránsito y estacionamiento de los calles de riñones, en calor también, en salud, en suma. Se apunta tanto a la evaluación comunitaria, como el informe de factores. Muy bien, yo pese la palabra para la consulta, opiniones. Soy Lila. Sí, alcalde, como bien decía Alicia recientemente, cuando uno se apunta con vecinos del sector, y yo la verdad es que la cosa que me viene el problema es el funcionamiento de la bodega. Lo único que me afecta es el movimiento de la bodega. Yo creo que ahí deberíamos tener un aporte con la necesidad de tener mayor, igual de presencia de la resta, de la servimiento de Ana, de otra manera de hacer más llevadero el efecto que produce el movimiento de la bodega. ¿Esto está al interior de la bodega? Sí, está al interior de la bodega. Concentración. Concentración afuera. Concentración afuera. Concentración afuera. Concentración afuera. Concentración afuera. Claro, yo estoy de acuerdo, lo dice Alberto. Ahí sería ideal, digamos, a usted de seguridad ciudadana, de instalar un señal ética, donde habrá yo que haya el estacionamiento, o que la misma empresa que se haya instalado, haya derecho a estacionamiento. Y uno lo agradezco. Como algunos lados acá de la comuna, salen estacionamientos de 7 de la mañana, o de 6 y media hasta las 7 y media, y de ahí no se pueden estacionar. Entonces, en vez de la posibilidad, digamos, para que no tengan un problema de los vecinos. ¿Eso, presidente, no? Y sacamos un cachotito. Gracias. 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 No debiera pasar esto, pero sigue pasando, así que eso es por el momento. ¿Sí? Sí. Eh... También para que sea notificado, por favor, en el callejón Sumar, casi llegando a la salida a la industria, hay un poste de luz que fue sinistrado ya hace como 2 o 3 semanas que sigue ahí y está medio complicado. Y por favor, para que se notifique a la empresa sube que, y os Annie, sea que no lo cambió. Yo no pensaba que lo lo cambié. Lo cambié por mi casa, de verdad, que me lo pegaron justo abajo, así que está... igual está bastante facilito. No, pero, porque, no, pero... Muy bien. Si no hay más palabras a solicitar, siendo las 10, eh, 5 minutos, se da por, eh, se va la sesión del mes de 1948. Gracias a todos.